¡Suscríbete al canal! Y la verdad, nacida en los suburbios del desorden nacional, la hermana melliza de la democracia, la del dúo, el dúo filodramático argentino, verdad y democracia por siempre. Éramos muy famosas hace muchos años. Mi hermana tocaba y yo recitaba, pero cada vez que teníamos un éxito popular, a mi hermana la arrepentaban a patadas. Y a mí me mandaban a guardar, como la última vez que estuve encerrada en un lugar horrible. No, vos no, en el lugar. Era un pozo negro, oscuro, frío y húmedo, pero me escapé, sí me escapé. Y estoy buscando a mi hermana desesperadamente, porque mi vida sin ella nunca será lo mismo. Me fui a todas partes a buscarla, pero me cierran las puertas, me cerraron las puertas de todos los teatros. Me fui al Congreso, los diputados, los diputados no estaban, había partido de fútbol, como hoy. Los senadores me escupieron. Lo que pasa, señores y señoras, es que a mí no me perdonan el fracaso. ¡Exitistas de mierda! le grité y salí corriendo. Hasta me sé piquetes, paquetes, ojetes, hasta que llegué a un campo de concentración de capitales, donde centenares de financistas y banqueros evaporaban en la gran olla de la exclusividad el dinero del pueblo argentino. Y eso no es todo. Arriba de un tinclado se elevaban soberbios con aire criminal, los jefes del campo de concentración, los cerdos supremos, los ministros de economía. Pude ver cómo les fascinaba cocinar para esos brutos consensibilidades para los tubos del FMI. Me tapé con fuerza los oídos para no escuchar los lamentos de miles de horristas. Y me escapé sola. Doblé la esquina de la impunidad, como una sabralista para planuchar. Pero me di cuenta lo sucia y gastada que estaba. Entonces decidí denunciarlos y me fui a la televisión. Fue horrible. Un productor me agarró y me tiró adentro de la urna del millón y me dice Quedate acá, que si salís sorroteada, el 20% es para vos. No saben lo que fue eso. Están encerradas de nuevo. Y encima aplastadas por cupones de yogur. De tapas. No pude soportarlo. Y me escapé por la rendija. Uy, corrí por las callecitas. Mirá la chinche de mierda que me tiran. Es un poco de propósito. Me lo hacen para que no pueda hablar. Pero no me van a jagar. No me van a jagar. Pero mirá, chinche, hijo de puta. Mirá, no más. Pero ¿qué me quieres? Siempre me boicotean. Mirá la otra. En un macho te ves tu mirada. Va a ser duro. Mirá. Siempre, siempre igual. Y me escapé por la rendija. Uy, corrí por las callecitas de Buenos Aires como quien parecía un fantasma. Hasta que llegué al Palacio Municipal. ¡Intendente! 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 Él se dio vuelta y me miró. Yo lo miré y sentí renacer de inmediato una nueva y vigorosa pasión. Pero antes que pudiera darme cuenta, me dice, déjate de joder. Y llámame jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si querés que te conteste. ¿Qué querés? Que estoy apurado. Ay, bueno, es que estoy buscando a mi hermana, jefe. Y como ando suelta otra vez, no sé, quisiera... Mal momento, me contestó. ¡Justo ahora vengo de inaugurar Buenos Aires, no coge! ¡Primera penal de la estéril! Y huyó raudamente hacia un desfile de modas. ¡Oh destino cruel de la verdad! Que no puede ser sino siendo, que no puede encontrarse sino perdiéndose. Y rápidamente, me fui hasta la casa de gobierno, pero me detuvo en la entrada un muchachito con todo el cabello, tenido de amarillo, exigiéndome que le entregara el decodificador. ¿Que te tengo que entregar el qué? Al ver mi expresión desencajada, el muchachito me dice... ¡Viejita! ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿No sabés que la casa de gobierno es una realidad virtual, hija? Se ingresa ella mediante un programa. Y lo último, un entretenimiento de animación política. Y gracias a los presidentes que nos estamos mandando, ¡Uy, lo tenemos en la Argentina! ¡Uy, tenés el decodificador o no! ¡Andá, andá, andá! Y cómprate uno en los negocios de importación. ¡Ojo con los que venden en la feria de artesanía que son truchos! ¡Falsos! ¡Para los puristas! Recule, recule, no sé, cuadras enteras, kilómetros retrocediendo sobre mis pasos que fueron a dar a una alcantarilla rota con tan mal suerte que me fui a caer arriba de uno que chillaba como un marrano. ¡¿Qué hacés, che?! Me gritó. ¡Qué le de vos tu popular! ¿Qué haces acá? ¿Te acuerdas de mí? ¡Soy la verdad! ¡La verdad tantos años! Me dejó dándome un abrazo en donde nuestras almas casi se misturaron. ¡Pará, voto! ¡Pará, voto! ¡Las almas! ¡No! Estoy buscando a mi hermana. ¿No la viste por acá? Clavándome los ojos oscuros como el rencor me dice. ¡Sí! La democracia anduvo por acá abajo. Hace unos años. Pero esto no era para ella. Y un día me dijo. ¿Voto? Hasta acá llegó mi amor. ¿Voto? Vos estás lleno de ilusiones. Y con la ilusión voto, no se come, ni se educa, ni lo que es peor, ni se coge. ¡Basta de ilusión! Hagamos el dinero. Con el dinero soy, con el dinero existo. Todo, 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 todo lo puedo por el dinero. Y empezó a subir, a subir, a subir. Se elevó tanto, pero tanto, que quién le toca el culo a la democracia. Lo dejé al voto popular, reelaborando su duelo, y yo me fui corriendo a buscar guita, plata, lana, pisto, pasta, para subir y encontrarme con mi hermana. Pero los pocos pasos me digo, ¿con qué cuento, con qué puedo? ¡Ya sé! Con mi arte. Sí, señores, sí, señoras. Porque así como ven, yo soy una verdad rotista. Y surrealista. Soy un mero automatismo psíquico. Mediante el cual me expreso. ¿Se nota? ¿Se nota? ¡Ah! Por eso me vine para acá, a la tierra incógnita. Porque acá sí saben valorar al arte. Acá sí me van a saber pagar lo que valgo. No se preocupen, siempre hay un drogado en la sala de cualquier cosa. Entonces, voy a recitarles unas estrofas inspiradas en el vertiginoso retroceso de mi regreso. Es un surrealismo tanguero y metafórico. De manera que no pongan cara de culo si no entienden por qué es surrealista. Y el surrealismo no se tiene que entender necesariamente. ¿Se escucha del fondo? Sí. ¿Sí? Ah, porque no me conecté el micrófono. ¿Se escucha si no lo conectamos? Muy bien. ¡Música, maestro! ¡Música! Pasá, pasó, dale, pasó, dijiste aquella tarde. Pasaron por el fracaso, paso a paso, sin dejar embarazo. Descarta, descartá el voto en blanco de tu camisón roto en el balcón, porque los generales ya no tienen quien les escribe. Evita murióse y los balcones proponen. Que cosa, la vida. Y no la modista. El verbo coser. Que cosa la vida. Y no la modista. Yo coso, yo coso, yo coso. Esto es bien surrealista. Esa que tiene los pechos de arena Escupina, escupina, escupina Enjuagate la boca con agua Ojo con las caries Que no te queden restos de mar Que son demasiado dolorosos Para este ciclo del fin Voto que veta las braguetas En las alcantarillas Que no sé si son Pero suenan tan, tan Tan tangueras abiertas Tan, tan Tan campana de palo Tan, tan Tan maestra argentina Buscando presupuesto En las urnas cerradas de la educación Que no te mal saben Que no te mal saben Mirá lo que le pasó a Evita Por escribirle al general Hay que andar con cuidado El tango es cosa seria Que pasa y te besa la arena Sin detener su marcha militar Si señores Tienen razón Habría que demoler los balcones Y plantar una flor Para que cada uno Haga de su pulo Lo que más Solo derrita en el Corazón Chon, chon En el corazón Chon, chon Chon, chon Chon, chon Chon, chon Chon Me jodaron espontáneamente Flaco ¿Cuánto decís que me van a pagar ahora? Mil Él Él es un demócrata Él es un demócrata Muy bien, muy bien ¿A dónde están los de tierra incógnita? ¿Dónde están los dueños? ¿Dónde están? ¿Ella? ¿Vos tenés la guita? ¿Tenés la plata? ¿Vos tenés la plata? Pero bueno ¿A dónde estás? Vamos, pegando ¿A dónde estás? Siempre me hacen Siempre me cagan ¿Qué hijos? ¿Te me traen? Después se cagan de risa Y nunca me pagan No, no puede ser No puede ser ¿Vos tenés guita? ¿Qué va a tener? ¿Usted tiene plata? ¿Tiene guita? ¿Qué cagazo que se llevó, señor? ¿Usted? Ay, Dios mío Yo digo Ahí este hombre se enfarta Pero no, no Usted es fuerte, fuerte Este 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 Es demócrata y con plata Porque así me gusta la juventud Sí Vos tenés que tener plata Tenés que ayudarme Pelando Vamos Pelando Pelando Pela Este tiene un paquete Pero no es de plata Ay, por eso Tan optimista Tan futura Qué buena es Qué neguita Qué desastre Por lo que veo No voy a tener No voy a tener más remedio Que entregarme No, vos no, viejo No, no te quiero seguir infartando Me voy a venderme Me voy a ver al expresidente Menem Es un Es un Método que tenemos en Argentina Para evitar la mala suerte Es efectivísimo Las mujeres se tocan la teta izquierda Y los hombres el hueco Da un resultado bárbaro Por eso no fue tan, pero tan, pero tan bien Porque según dice el expresi Hacer dinero Rejuvenece Energiza Y prestigia Ya te está haciendo menemista O ya te está haciendo No se preocupen Que volveré con los millones Y rescataré a la democracia De las garras del lujo Y la corrupción Chao Perdón, pero ¿Se entiende que es el paso del tiempo? Sí Porque suelo malestar unos códigos Tan herméticos Cuando salí de acá Lo hice dispuesta a todo A llevarme el mundo por delante A corromperme A echarme a perder A revolcarme por los fondos públicos Pero llegué tarde A los fondos públicos los habían tirado abajo Los demolieron sin asco No dejaron nada Disparé de inmediato hacia los privados A entregarme Pero había una cola de dos cuadros y un locutor de televisión transmitiendo en directo Gente que entrega gente La calle otra vez Sí, pero esta vez me fui directo a la bolsa de comercio Quiero cobrar los fondos de pensión que ahora cotizan en bolsa de inmediato Me puse Al mismo tiempo que un empleado con una sonrisa inmaculada insertaba en una enorme bolsa Cientos de miles de condones Y inquiriéndole con furia le digo ¿Qué hacen? Sus valores solo son convertibles en reservativos Entregándome la fotocopia Del decreto de necesidad y urgencia Mediante del cual El gobierno Me convertía en un inodoro ambulante Recalándome sin apelación De apulé y de apulé Perdida por las callecitas de McDonald's En busca de una cajita feliz Hasta que llegué a una raza Donde los travestis levantaban una gran carpa roja Con un cartel que rezaba Hoy todos somos putas Cés exclamé Reboleando los calzones Sobre mi cabeza apology No hay un hombre No hay un hombre No hay un hombre 简anzas Cuestionaron mi identidad Me sellaron el culo Y me derivaron la orientación terapéutica Tiene razón, señor, tiene razón Completamente loca Mirando al cielo me dije ¿Quién son? Una mujer que vendía manigas rapiñadas ¿Quién se acercó? Y entregándome la tarjetita Con la dirección De una vidente ciega Que adivinaba el futuro Leyendo los mocos ¿Tenés pañuelo, nena? ¿Tenés pañuelo? Los pañuelos son imprescindibles para el futuro Me decían mientras ponía sus ojos En un blanco marfil terrorífico ¡No! ¡No! Grité Y se quedó riendo Sin parar Apareciendo marchas y contramarchas Y mientras corría Juan Leonardo DiCaprio en el Titanic Veo que el piso Empieza a levantarse Y una voz inflexible grita ¡Nos hundimos! No, no, no puede ser Me dije Aferrándome a la estatua de San Martín Nuestro héroe nacional Cuyo bronce ya empezaba A oxidarse En ese momento vi la luz Y en un instante Empecé a inflar A todos los condones de la bolsa Y con paciencia Y con saliva Me fabriqué Un libro salvavidas Hasta San Martín Ayudó a inflar Unos cuantos Inflamos tantos Pero tantos Que los empezamos A revertir ¡Los jubilados y nuestro primero! Gritaba San Martín Bajándose en el caballo Y yo Me fui remando Espantando a las palomas Para que no me pincharan los foros Los condones En ese momento Empiezo a escuchar Un ruido metálico Un sordecedor ¡Chan, chan, 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 chan! Eran los vecinos De todo el país Que habían salido a las calles Con sus cacerolitas en la mano A sacar el agua Del barco Para mantenerlo a flote ¡Ay, qué emoción que me dio! ¡Qué alegría! Me hacía acordar A la revolución francesa Sí Cuando los vecinos de París Se lanzaron a las calles Rumbo a la Bastilla A rescatar a los iluministas presos ¡Ay, yo también! Los vecinos de Buenos Aires Se lanzaron a las calles Rumbo a la plaza A... A... ¡Ay! Lástima que nosotros No tengamos ningún iluminista preso, chan Ni preso ni suelto No tenemos la mierda Nos va a costar un poco más Nos va a costar Pero no importa No importa Porque todo era una fiesta popular Una alegría Hasta mi hermana bajó Sí La democracia bajó Y se mezcló entre la gente Vamos a volver a formar el dúo Vamos a volver a formar el dúo ¡Ey, ey! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá estoy! ¡Ay! ¡Ay! Qué fuerte Mi corazón también Es un efecto especial Lo trajimos de especiales Sí La policía empezó a tirar tiros de bomba Tiros verdaderos Gases lacrimógenos Gases vomitivos Vos Vos me querés preguntar ¿Qué pasó con la democracia? Lo veo Lo veo En el grillo intelectual De tus ojos Ah, no Ya no, bien Bueno Entonces Me querés preguntar eso ¿Verdad? Decí que sí Que vamos a estar Te las Empiezo rápido No pude alcanzarla Perdóname Perdónenme Es que esos gases Vomitivos de mierda Le hicieron vomitar todo No podía retener nada Ni los sueldos Ni jornales Ni los hospitales públicos Ni los hospitales psiquiátricos Adelgazó tanto Pero tanto Que solamente quedó De ella su voz Sí, su voz Como un eco lastimero Que barra entre los sordos muros De consuelos Y de acero ¿Le gustó la metáfora? Cuando estaba todo perdido Aparecieron de nuevo los vecinos Pero esta vez reunidos En asambleas populares Y me dijeron Dejala acá esta democracia Dejala acá Que la vamos a llenar de nuevo La vamos a hacer tragar A la fuerza Si es necesario Estaban como locos Como locos Se venía el mundo abajo Se venía la revolución Señor Después se les pasó un poquito Pero en ese momento Yo les digo ¿Qué hago? Porque esto va a tardar un poco ¿No? Ya sé Me voy a Francia Porque los franceses Son muy solidarios ¿No es cierto señor? Sí Ellos me van a ayudar Además ayer empezó Todo este quilombo De la repasión francesa Me tienen que asesorar Hay además en París Y además en París Voy a poder hacer Verdadero surrealismo Y no este Realismo del sur Yo les termino Haciendo siempre Y no me miren así Que no es una despedida Para siempre Yo ya tengo los pasajes Están en euros Sabemos que nos cuenta Nosotros esto Bueno Para que no se pongan tristes Voy a recitarles Unas estrofas Para que la guarde Como un tesoro Adentro Bien adentro De su corazón Música maestro No escuche nada Bienvenido Bienvenido ¡No! ¡Eso es todo! ¡Sacala eso! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso me hace mal! ¡Eso me hace mal! ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca tu mato! ¡Sale de mí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Lo mato! ¡Lo voy a matar! ¡Te rompo todo! ¡Te rompo todo! ¡Case! ¡Sacala de mí! ¡Sacala! ¡Quieta! ¡Por que saca una buena mujer indefensa! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Qué cuidado! ¡Sacala! 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 Escuchan este hijo de puta Palito Ortega se llama Quería ser presidente de la munición Terminó siendo gobernador De la provincia más linda Tucumán, ¿conocés Tucumán? Ah, no te perdés nada El jardín de la república Les decía Cuando pasó el langosta Porque arrasó con el jardín No dejó un ojito, un tallito así Chin, chin Pelado lo dejó Pero esto me hace mal Esto me hace mal Emana de tu cuna El pobre Tucumano Que fuma, fuma y fuma Detrás de la raú Pobre Tucumano Jamás te has quedado sin amor y sin fe Porque tu cuna, Tucumano Terminó en una lata de conserva Con vencerte de una vez ¿Eh? ¿Por qué? Hemos hecho un estallido del espacio escénico La acción se trasladó para arriba Solzala, solzala, solzala Y solas se apagan Como las escuelas Cuando salen de los chicos Para convertirlos en nudos erectos De odio y terror Cabos frescos al vacío Vencidos y no tan vencidos Ostinados, obsesivos, obscenos Ni atrás el gobierno sigue y sigue Acribillando a los desnudos Ni se muta Con muta, violado y triste su sermón Con la punta de mis huesos quebrados Quiere escribirnos un cuentito Para que nos durmamos, negrito Que no se duerma Que no se duerma el negrito Vamos Que la historia se nos va En busca de otros personajes Nos va a dejar solos Manoteándonos lascivamente En busca del miembro perdido Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan a Tucumán Total ¿Qué más? Si a nosotros Los totales Nunca nos dieron Por eso fue que nos recogieron De gris Chan Chan Hoy vuelvo a cantar Ahora sí Me voy a París A nutrirme de los valores de la vida La libertad Y la felicidad Chao 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 ¡Cuánto llegué al aeropuerto de Orlín! Los oficiales de inmigración detenían con una red a todos los latinoamericanos, los kozobares y los argelinos para mandarlos de regreso. ¡Fuera, fuera, fuera! gritaba. Parecía un gaucho lo francés. De repente el aeropuerto se queda completamente oscuro. ¡Cada, no soy yo la que tenga mala leche! ¡No hay caso! Entonces aproveché el corte eléctrico y me mando por una escalerita y me deslizo con un túnel completamente alto. No sería una mierda. Solamente a lo lejos, la luz tintineante que venía de un edificio en ruinas. Corro hacia allá y con mi estupor veo a unos esqueletos en perfecto estado de descomposición, cantando y chupando, todo borracho. Pero antes que pudiera darme cuenta, un brazo putrefacto me agarra de los mechas y me tira adentro, encima de los otros esqueletos. Los desgraciados me reconocieron de inmediato. ¡Llegó la verdad a John Tan! gritando, escorchando los hoteles. ¡Al fin! ¡Cada me fue esta! ¡Vení para acá! ¡Vení para allá! Me decía otro mientras se rociaba con chanel número cinco. ¡Yo no sabía qué hacer! Entonces agarro del suelo un fémur, todo corroído y le grito. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Quiénes son ustedes? Un esqueleto que estaba subido arriba de la lámpara se me tira encima. Me quita el fémur y al dándoselo nuevamente con un alambrecito a su cadera, me responde. ¡Somos los padres de la Ilustración, ya vi! ¿Quiénes vamos a ser si no? ¿Los padres de la qué? ¿Los padres de la Ilustración? ¿Verdad? ¡Ay, sí, flaco! Yo puse la misma cara que vos. ¡Sí, sí, sí! ¡Tanás razón! ¡Tanás razón! Un día como hoy, que fue a México, a Argentina, puta madre, venís a estar en el teatro, sentarse en la primera fila, para que una pelotuda en el escenario empiece a hablar de los padres de la Ilustración. ¡No! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Voy a que matarme! ¡Acridícenme! Yo no tuve la culpa. Él empezó. Entonces no tuve más remedio que empezar a buscar mentalmente entre las páginas del libro de historia de segundo año de la secundaria, de Ibañez, y luego... Siempre hay algún intelectual africano. Y recordé que los padres de la Ilustración habían sido los inspiradores de la Revolución Francesa, los promotores de la igualdad, la fraternidad y de la... ¡Sí! ¡Qué solidaridad! ¡Vos cállate! ¡Vos corré, cállate! ¡Sí! ¡Cómo me gusta el público culto! ¡La igualdad, la fraternidad y la libertad! ¡A los afandela! ¡Cállate, insoportable, megritura! Arrojándome por la jeta el cráneo de un esqueleto que tenía al lado. Y yo, con la cadera en la mano, o al Hamlet, descubro que ese cráneo putrefacto está mirándome fijamente las tetas. Y me dice, somos tu raíz, Ejaví, el origen de tus instituciones. No, usted se ve, no me vas a... ¡No, no! Y le pego una pateadura tan pero tan fuerte que la reviento contra una pared. ¡Esa no es forma de tratar a una titrión! ¡Me dice el más chiquitito! Desempolvando una vieja peluca en tal y cara, mientras que otro, poniendo un tango de gardel en la vitrola, me arrinconaban un dos por cuatro para que baile con él. ¡Dale! No te hagas la sobalistá con nosotros. ¡Ay! Pero de repente escuchamos un siniestro silbato. Los esqueletos salen corriendo y se mandan a guardar adentro de un sarcófago y se encierran con llave. Yo miro por la ventanita y veo a 7.500 oficiales de migración, dos con linterna, buscando a los latinoamericanos fugados. Y entonces emparo para el techo, salgo para el otro lado y empiezo a correr del medio de la oscuridad sin parar hasta que llego al lado de un avión a punto de partir. Sin pensarlo dos veces, me subo arriba y viajo como polizón. Esta es la parte cerrada de la obra, ¿eh? Pero para mi felicidad, el avión aterrorizó en un aeropuerto clandestino de Florencia. ¡Ah! ¡Florencia! La cuna de la cultura. ¡Ay! Ya llegué, negro. Ya llegué a Florencia. ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sigue viajando, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Omar Gabriel Batistuta. Lo primero que me llamó la atención era el silencio que había por todas partes. Con tanta calma y tranquilidad, este debe ser uno de los vulcanos más seguros del mundo, pensé. De repente escucho un agudo chisho. ¡Ja, ja, 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 ja! Es algo verdaderamente increíble. Un ojo humano se había salido de su órbita y vagaba sin rumbo. Aullando y arrasclando tras de sí a su pobre dueño que gritaba ¡Oh, qué horridona! ¡Oh, qué horridona! Ojo volvió, ojo volvió. Nada. Por toda respuesta, el ojo insistía en los agudos chichidos de independencia sin retorno. Yo salgo corriendo, tan chula, pero me choco con una patota, con unas maras, con unos vándalos que entropean, que se estaban arrancando los ojos a los que todavía los conservaban. ¡Horrorizada! ¡Horrorizada! Me subo al barrio de un taxi y le digo al taxista ¡Portemos pronto de cuir! ¡Súbito de cuir! ¡Rajemos! El taxista pone rimea, doble a la esquina por los pocos metros, clara con un fuga a los frenos. El tránsito estaba cortado por una manifestación. ¡Cosa sucede! ¡Qué mierda pasa! ¡Mire ahora que usted puede, señora! Le contestó el taxista en perfecto castellano, viejo. Porque era un arquitecto argentino que se había radicado en Europa para ejercer su profesión. Y siguió diciendo ¡Porque en toda Europa, señora, triunfa la revolución visión! Los ojos se independizan de sus dueños para mirar lo que ellos quieran. ¡Muuh! ¡Esto es un realismo! Viste, sacando la cabeza por la ventanilla. ¿Qué hace, señora? No se exponga de esa manera. Es muy peligroso. Los dueños de las cadenas de televisión en forma clandestina se están comiendo todos los ojos que encuentran a su paso. ¿Puede ser? ¿Qué me quiere decir? Que estamos frente a la dictadura de la mirada única. ¡Pero claro, boluda! Invirtieron mucho dinero en este asunto de la globalización y no soportan la independencia visual. Prefieren comérselos. ¡Ah! Espantada me bajé del taxi y seguí a pie hasta el aeropuerto. La aduana, un oficial de chista, me hace así. ¡Pss, pss, pss! ¿Eh? ¿A mí? ¡Ay, qué hice ahora! ¡Venga! ¿Usted es argentina? ¡La verdad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, escuchá, por sólo doscientos euros tengo un par de ojos andaluces en compota mental. ¡Ah! Para chupárselos de él. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¡Ay, qué, qué me decís! ¡Andaluces! ¡Claro! ¡El ojo andaluce es el mejor ojo para comer! ¡Los otros! ¡No te los recomiendo! ¡Son demasiado secos! ¡No hay que llorar mucho para digerirnos! Esta es la parte bien surrealista de la obra. No te la pienso explicar. ¡No esperé el próximo avión! ¡Ví pasar un cohete y me aferré a él! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A los pies me me sacó los ojos y qué veo! ¡Ah! ¡Long Island! Glenn, el astronauta, me alcanzó un paracaídas que estaba dentro de un paquetito de camel y me lancé a encontrarme con mi prima, la libertad, a la que no veía desde que agarró el puesto de estatua. ¡Ah! 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 Allá abajo toda una fiesta de colores! Cientos de pobritas quedaban la bienvenida con sus pobritas rojas y azules. ¡Ah! ¡Ah! moverse, desprendían brillantes estrellitas multicolores ya voy, ya voy estaban por todas partes hasta vi a un grupo de ellas arriba de la cabeza de la estatua bailando y cantando al son de las rítmicas marchitas de los boys, de los girls y sobre el imponente río Jackson unas lanchas hacen encantadoras figuras en el agua una de esas lanchitas estaba esperando con ansias mi descenso fui a caer justo sobre los brazos dorados y musculosos de un atractivo marinerito que se parecía al chico de la tierra que bien organizado que tienen ahí todos también los norteamericanos otros de inmediato me combinaba con ronquillas y café thank you thank you en otro sector de la isla un doble de Jeff Kelly bailaba bajo una lluvia que solamente lo mojaba a él y lo seguía todas partes y más atrás una plataforma gigante empezó a levantarse con 22.307 bailarines sosteniendo a Liza Minnelli cantando New York New York Liza, Liza pará de drogaros de mierda no te va a durar ni un marido bueno, a mí tampoco por lo menos ella se droga miré al cielo para agradecer tanta dicha veo un yo de rayos láser que escribían welcome 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 si, si, si sentía que así daba gusto mi vida al acercarme a la libertad una bastonera si, dejar de hacer piruetas con su bastón da un brinco y muy sonriente me señala el portero electrónico que estaba al pie en el espacio thank you thank you very thank you oprimo el enter y con el himno norteamericano de fondo escucho una suave voz que me dice kiss my ass besate el culo pero estos no saben con quién están tratando y ahora empecé a los gritos ¡aprende el ar! ¡aprende el ar! ¡abran! soy la verdad nacida en los suburbios del desorden nacional ¡abran! a los pocos segundos un escuadrón de marines encapuchados y armados con M16 me levantaron en filo y me tiraron adentro de la estatua las puertas se cerraron automáticamente adentro de la estatua estaban todos oscuros había humo por todas partes llantas incendiadas basura quemada cagamos los piqueteros los piqueteros de la Argentina los que cortan la ruta claro para cortar la ruta de la importación claro no a la alca no a la alca no a la alca no a la alca no 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 eran los piqueteros era un grupo del negro del gran que se le venían encima me quieren violar me quieren violar me quieren violar un negro después de toquetear la ruta de toda dice no lo tiene y otro señalando al costado grita por allá y se van corriendo yo me lo eché de nuevo ¡o vende por! ¡o vende por! ¡o vende por! pero esta vez para salir fue todo inútil entonces no tuve mejor idea que seguir a los negros para ver qué mierda querían ¿para qué? el grupo de color de color negro fue súbitamente detenido por un comando ninja que apareció de repente y con grandes testes ¡chur! 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 les incrustaban unas estrellas en la jeta de los negros sobre los chiquitos venían esquivando las ráfagas de las ametralladoras recortadas que disparaban un grupo de skin muchas dos malas terminaron con sus cabezas rapadas reventadas en el piso al ser aplastadas con las ruedas de las motocicletas de los heavy que venían persiguiendo a cadenazos a unos mafiosos italianos ¡chur! 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 ¡oh! yo empecé a esquivar cadáveres de todos los colores ¡oh! y atravesé el umbral de un gran salón dorado donde todo brillaba en el medio había una gran mesa hogar y subido arriba de la mesa un directivo de la CNN en español disfrazado de caballero de las cruzadas ¿pero qué hace ese pelotudo? empezó a luchar cuerpo a cuerpo contra un senador republicano disputándose la antorcha de mi prima la River ¡suéltala! 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 gritaba el de la CNN mordiéndolo al senador ¡ah! el senador con sangre en la mano al ver que le faltaban tres dedos empezó a llorar yo solamente quería la antorcha para hacer de mi cigarrillo ¡lo juro! dijo secándose las lágrimas con la capucha del pupus clan ¡fuck you! le contestó al de la CNN levantando del suelo el dedo que le había arrancado usted lo que quiere es quemarnos vivos a todos es cierto es cierto dijo un senador demócrata peinado a lo madurna apoyándolo al de la CNN por atrás nosotros vamos a ampliarle el campo a la libertad sí el campo santo le contestó una representante de madres de familia bajándolo a las ojos con una magnum familiar ya vieja de mierda le dijo un intelectual que acababa de sufrir un orgasmo con la carta magna entre las piernas se olvida que nuestro sistema está sostenido por las libertades constitucionales esas son las hijas pastornas de la libertad aclaró un aspirante a fiscal cortando cocaína con un crucifijo ¿están destruyendo el alma americano? cotudo con los ojos salidos para afuera mientras que un agente de la pol de la FBI aprovechando la confusión manoteó la antorcha para encabezar la quema oficial del euro ¡ah no! yo le encajo una zancadilla le arrebato la antorcha y empiezo ¡Líber! ¡Líber! aparece en última edad jardines de invierno ¡Líber! ¡acá estoy! me contestan desde una gran bañadera de hidromasajes toda revanzada de estufa blanca pero justo cuando estoy a punto de llegar soy derribada por un tacle bíblico que me encaja un pastor ¿mamá? obligándome a lanzar a la antorcha por el aire mientras que yo fui atrás dentro de la bañadera sumergida entre las piernas de mi prima saco la camisa para respirar y con los ojos cerrados llenos de jabón le digo ¡Líber! ¡Líber! abajo del agua unos horribles pusecitos con enormes alejos están recorriendo toda tu vagina ¡Líber! fue allí que la vi jamás se borrará de mi memoria aquella imagen había engordado doscientos kilos por lo menos y fumaba un gran cigarro que pese esta en parte consumido todavía medía un metro diez y cuya ceniza era un joven iraquí que no terminaba de caer a su alrededor una cuadrilla de criadas por deltor con enormes hisopos le cauterizaban las abultadas llagas sucurantes que le corroyan todo su voluminoso cuerpo ¡Lavándome su frígida mirada azul! enmarcada en una maraña de cabellos rojizos me dice ¡Oh no! ¡No! 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 ¡No son pececitos! ¡No! ¡Son los cubanitos de Miami! ¡Mmm! ¡Y no son aletas! ¡Son sus lenguas hinchadas de agradecimiento! ¡Oh! ¡Oh! concluyó dando una gran voz canada de humo mientras que su brazo en alto ostentaba orgullosamente la torcha pero de repente escuchamos un ruido estremesador ¡Shit! ¡Es la maldita oficina de migración encendiendo la máquina otra vez! Me doy vuelta y veo a miles de mexicanos avanzando en fila sobre una cinta transportadora que los arrojaba dentro de una gran máquina picadora de carne para hacer hamburguesa Le doy vuelta y la veo a la Líber que está mordiendo golptuosamente una hamburguesa de un dólar doble carne doble queso y guiñándome un ojo me dice ¿Por qué crees que son tan baratas? Ahora vete ¡Vete! ¡Largo de mi vista! ¡Un momento! ¿Qué voz? No me podés escuchar así porque así lo dije parando en el barrio no te olvides que somos de la misma sangre ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡La sangre va y viene! Me contestó poniéndome en la mano un paquetito con la toallita femenina marca siempre libre Además ¿Por qué venirse hasta acá? Hacer lo que tan bien están haciendo ustedes ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! Dijo y la baledera desapareció me dio vuelta para buscar una salida salgo por un agujerito y me encuentro con la ministra de economía de la Argentina en su posición tradicional de rodillas me agarra para que interceda ante mi prima para que le dé una audiencia ¡Una audiencia! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Nuestro presidente está desesperado! ¡Buch! Hijo lo acaba de invitar a jugar al golf ¡Ay! porque el que sabía jugar al golf era Charlie a este que era le hacemos un curso intensivo súper acelerado porque es un honor para nuestro presidente jugar al golf con Butch ¡Hijo! ¡No! ¡No! Eso es lo que todo el mundo cree pero acá entre nosotras lo del juego es un castigo cada vez que los presidentes latinoamericanos hacen mal los deberes allá y vos traen a jugar al golf acá si pierde se tiene que tragar todas las pelotitas de golf ¡Ay! ¡Qué mal! Y si gana ¡Si gana! ¡Si gana! ¡Se tiene que meter todos los palos de golf en el culín! No aguante más y le regalé a la ministra de economía de la acción de la Argentina el paquetito con la toallita femenina marca siempre libre para que le detenga la hemorragia de claudicación ante semejante penetración cultural ¡Ajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Qué es esto? Contándoles lo que está pasando, quiero pedirles algo, miren bien lo que pasa, porque lo que pasa nos pasa a todos. Yo, mientras tanto, me mato a guardar, en espera de tiempos mejores, que sin duda, con sus miradas atentas, muy pronto, pero muy pronto, llegará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!